¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando, amiga? Ademar es como el montón. Mucha espuma y poco chocolate. Es que no ve que estamos trabajando. Pues no las interrumpo más. Además, ¿eso no te parece mejor que tener el dinero debajo del colchón? ¿Donde cualquiera te lo puede coger? ¿En el colchón? ¿Donde cualquiera te lo puede coger? ¿A ti qué te causa tanta gracia? La coge de ver en el colchón. Ya veo por qué dicen que las caribeñas son arrechas. Mire, señor. Yo a usted no le he hecho nada. Es que usted ve a una dominicana y ya le parece que está viendo una hembra caliente. ¿A usted qué le pasa? Aquí arrecha significa furiosa. Entonces estoy arrecha. Muy arrecha. ¿Quién no? Bújate, bújate. Tú tienes que tener algo aquí, ¿eh? Tú eres un atraco, ¿eh? Mira, no traigo cartera ni siquiera. ¿Tú estás loco? ¿Cómo que tú no tienes nada, eh? Tranquilo, cuidado con mi hija. Por favor, cuidado con mi hija. Mira, tú me vas a pagar hasta con el toto. Tú me vas a pagar. ¿Oíste, coño? Esto. Tú tienes que pagar, ¿eh? ¿Qué es lo que tú quieres, coño? Tú me vas a atacar. Me vas a violar encima de mi hija, ¿eh? Ven, viálame. ¡Que te calles! ¡No me vas a llamar, cito violador del diablo, ladrón! ¡Coño, cállate, la tita loca! ¡Cállate! ¡No! ¿Tú tienes miedo de que la gente te oiga? ¡No me callo, coño! ¡Ladrón! No lo puedo creer. Es un violador. ¿Cómo dijo? ¿A usted qué le pasa? ¿De qué se está riendo? ¿Qué es lo gracioso? Te pegaste a mi hijo. Se lo merecía. ¿Tú quién te cree que eres, muchachita? Te voy a matar a ti, toda tu maldita familia. Te voy a matar. ¿Qué es lo gracioso? te voy a matar a ti, te voy a matar a ti. ¡Ah!